El Borracho El Alegre del Carnaval Ya no quiere estar ni solo el borracho Y quiere chupar en los carnavales Él viene a traer su chupa que sana las penas del corazón El pasito del borracho De que todo el mundo habla Aquí de un lado, chupado, chupado Y al otro lado, chuñado, chuñado Como el borracho hay que bailar El pasito del borracho De que todo el mundo Habla de un sacito a un lado, chupado, chupado Y al otro lado, chuñado, chuñado Como el borracho hay que bailar ¡Hey! 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 ¡Al borrachito de huevo! Viene chupando el borracho Hagan palmas, quiere bailar Con este ritmo que mueve bien alegre Él va a chupar Y ya no puede más de cargoso el borracho Y quiere bailar en los carnavales Él viene a traer su chupa que sana las penas del corazón El pasito del borracho El pasito del borracho Sé que todo el mundo habla Aquí de un lado, chupado, chupado Y al otro lado, chuñado, chuñado Como el borracho hay que bailar El pasito del borracho Sé que todo el mundo habla Aquí de un lado, chupado, chupado Y al otro lado, chuñado, chuñado Como el borracho hay que bailar ¡Hey! 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 ¡Al borrachito de huevo!